Gracias a nuestro aliado, el Centro Comercial Plaza de las Américas, nuestros colombianitos del programa Goles para una Vida Mejor de Ciudad Bolívar lograron cumplir un sueño, conocer el Parque Mundo Aventura. Fue una experiencia extrema, llena de sonrisas, sorpresas y mucha diversión. Le doy muchas gracias a la Fundación Colombianitos y a Plaza de Américas por darnos la oportunidad de venir acá al Parque Mundo Aventura. Bueno, venimos trabajando en alianza con la Fundación Colombianitos ya desde hace unos tres años aproximadamente, buscando la manera de aportar al bienestar de los niños que son nuestro futuro en el mundo. Estamos disfrutando de una tarde en el Parque Mundo Aventura precisamente con nuestros aliados, Fundación Colombianitos y el Centro Comercial Plaza de las Américas. Plaza de las Américas ha sido un aliado fundamental para poder continuar desarrollando nuestro Plan Padrino y nuestro programa Goles para una Vida Mejor que se ejecuta en Ciudad Bolívar. Sabemos que el impacto que produce todo lo que los niños reciben, este va a ser aportado en cada uno de sus hogares y en su entorno, lo cual va a mejorar y va a ser bastante beneficioso para sus familias. Estoy emocionada de entrar a la atracción, tengo nervios y de verdad siento mucha felicidad de compartir esto con mis compañeros y el grupo con el que me tocó. Le doy las gracias a Fundación Colombianitos y a Plaza de las Américas por la gran oportunidad que nos dieron de venir a este parque. Bueno, queremos darle un agradecimiento muy especial a nuestros aliados de Plaza de las Américas y a las personas del Parque Mundo Aventura por permitirnos pasar un día diferente con nuestros complianitos de Ciudad Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias Plaza de las Américas por hacer parte de este proyecto y por creer que la educación es un elemento transformador para nuestros niños y niñas. ¡Gracias! ¡Gracias!